Yo, que oculte mi corazón por miedo, que desnude mi alma en los espejos Y con químicos y hielos, entre gente que se ahogaba, gente que se ahogaba en los ojos Hoy, te confieso, no sabía en nada Cuando quise darme cuenta, vi, vi con dolor, mi destrucción Te confieso, no sabía en nada Una dosis y mi cuerpo estalla, otra dosis que me lleve Y me lleve al paraíso, quiero el paraíso, paraíso, ¿dónde estás? Hoy, te confieso, no sabía en nada Yo buscaba correr en los espejos Yo buscaba ser más libre Quiero ser más libre ¿Qué es? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Hoy, te confieso, no sabía en nada Está por amanecer y estoy despierta Y si no he dormido aún es porque vi Una pequeña luz en mí Una pequeña luz, una pequeña luz Quiero vivir ¡Gracias!